¡Tres, tres! ¡Listo el papelazo de la gente! Con una inversión de 1.5 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Zulis, puso en marcha obras de drenaje pluvial en la colonia El Tajito. El director de obras públicas, Gerardo Berlanga Gotés, dice que con esas acciones se resolverá de manera definitiva el problema de inundaciones que se padecía desde hace varios años en ese sector del municipio. Es una obra pluvial en la que se va a reponer, en algunos casos, en otros de Sazolvay y en otros, instalar una tubería paralela a las existentes sobre la calle Chimecas, Huachichiles, Aztecas y Río de Janeiro, principalmente mejorar la capacidad del cárcamo, que es aproximadamente de 50 metros cúbicos, dotarlo con más capacidad de bomba y a su vez una planta de energía eléctrica. De tal forma que cuando vienen las lluvias, tener más capacidad de bombeo, más capacidad hidráulica de desfogue de la zona inundada hacia el cárcamo y a su vez evitar el que una... si se nos va la energía eléctrica, que a su vez se pueda arrancar de manera manual. Próximamente un millón y medio de pesos. Un problema, pues ya bastante añejo aquí en este sector. Sí, al menos yo lo recuerdo ya desde hace casi seis años que se hizo esta obra, la cual las administraciones pasadas no le dieron el mantenimiento adecuado, a su vez que tuvo sus fallas en capacidad de cárcamo y de bomba y nunca pudo dar un servicio como era requerido por la comunidad. Esos trabajos concluirán en un lapso de tres meses. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy informa Alfonso Hernández.